El 18 de julio de 2017 inició la gestión del director general Fanuel García Morales y con ella una serie de acciones que han permitido que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala sea una institución más eficiente en la prestación de sus servicios. En ese sentido, en cumplimiento al eje 6 del Plan Estratégico Institucional que establece el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de sedes periciales, en enero de 2020 se inició la construcción del nuevo Centro Científico Forense del Departamento de Chiquimula con un costo de 8.575.438,94 centavos. El edificio de dos niveles que totaliza un área de construcción de 617 metros cuadrados construido bajo la administración del director Fanuel García Morales cumple con todos los estándares nacionales e internacionales. Su infraestructura fue diseñada con medidas de seguridad industrial y salud ocupacional, desde el tratamiento de aguas residuales a través de la construcción de un sistema anaeróbico con el objetivo de tratar todas las aguas provenientes de los servicios en la subsede pericial. Sistema de aire acondicionado y extractores, encargados de mantener una temperatura confortable en los ambientes renovando el aire y filtrando los malos olores. La nueva subsede cuenta con una planta eléctrica para emergencias y con cisterna subterráneo para el abastecimiento permanente de agua. El manejo de desechos bioinfecciosos se encuentra ubicado en un área restringida con la finalidad de resguardar la salud. Como parte de las medidas de seguridad industrial, en la nueva subsede fueron instalados extintores, un sistema de alarma que incluye sensores de humo y humedad. El edificio cuenta con la rotulación y equipo necesario para resguardar la integridad del personal y usuarios de Inasif, además de áreas de parqueos, caminamientos, rampas de acceso y áreas verdes. Las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional implementadas en el nuevo Centro Científico Forense de Chiquimula permitieron integrar y distribuir de mejor manera los espacios para la prestación de servicios forenses de Inasif. En ese sentido, por un lado se encuentran los servicios a personas vivas, donde se brindará atención clínica y psicológica, con profesionales altamente capacitados, con equipo moderno y adecuado, lo que permitirá la atención diligente y con respeto a la dignidad de las víctimas. Y por otro lado, se encuentra la atención de fallecidos, a través del área de estudios necrológicos, la cual cuenta con una sala de espera y atención a deudos, salas de necropsias con mesas de acero inoxidable, cuarto de guardado de rayos X y cuarto frío para conservación de cadáveres. Además, dentro de las medidas de seguridad ejecutiva con las que fue construida la nueva subsede de Chiquimula figura un sistema moderno para el resguardo y seguridad de las instalaciones, circuito cerrado de televisión con cámara de alta resolución, paneles de alarmas y controles de acceso. La nueva infraestructura y el equipamiento del Centro Científico Forense de Chiquimula redundará en mejorar la calidad de los dictámenes forenses y el ambiente de trabajo de los médicos y personal técnico de Inasiti. Con anterioridad, los servicios forenses en el departamento de Chiquimula se brindaban en condiciones inadecuadas, tanto para el usuario como para el personal. A través de estos esfuerzos extraordinarios en recurso humano y financiero, el director general de Inasif, Fanuel García Morales, reitera el compromiso de garantizar no solo espacios dignos para el desarrollo de la labor especializada que realiza el personal forense, sino también espacios que permitan brindar al público servicios dignos y gratuitos con instalaciones accesibles, cómodas y que cuentan con un equipo moderno y de alta calidad, respondiendo de mejor manera la demanda del sistema de justicia. Por un Inasif moderno, fiable, diligente y con respeto a la dignidad de las víctimas.